Bueno, hola a todos. Muchas gracias por venir. Yo soy el autor del libro Antropoceno Obsceno que presentamos aquí ahora. Y os presento a Alejandro Cearreta, que es geólogo de la Universidad del País Vasco y miembro del Antropoceno Working Group, que es un grupo de estudios científico que está viendo la posibilidad de que el antropoceno sea aceptado geológicamente a nivel oficial. Y Rosa Martínez, que es coordinadora de Ecopolítica y miembro de ECO. Y nada, bueno, el tema de la antropoceno es muy amplio. Hay muchos temas de los que hablar. Hay unas partes que hay que tratar seguro y otras... Bueno, habrá un poco de improvisación. Iremos viendo los temas que más os interesan a vosotros también o que vayan saliendo. Luego dejaremos también un rato para preguntas si os interesa. Y nada, primero lo que quería presentar es simplemente decir una pequeña presentación del antropoceno porque no sé si todo el mundo conoce lo que es. El antropoceno es un término geológico, ¿no? Nosotros oficialmente estamos en el Holoceno, que es un tiempo geológico que empieza hace 11.700 años, cuando la Tierra entra en un periodo templado que permite el desarrollo de las civilizaciones. Bueno, voy a hacer una presentación muy corta porque al lado de un geólogo es un poco... Me siento un poco mal de... Pero bueno, luego si no tú corriges o añades lo que sea. Sin embargo, en el año 2000 hay un premio Nobel de química que es Paul Krutzen que dice que ya no estamos en el Holoceno, sino que estamos en el Antropoceno. Y él lo que quería decir con este término es que ya estamos en una nueva era geológica en la que la gente principal que está determinando y formando la corteza de la Tierra es la actividad humana. Entonces, esto, bueno, es muy provocador en el momento, ¿no? No es oficialmente aceptado, pero lo que está haciendo es señalar la responsabilidad humana en la situación en la que nos encontramos hoy, ¿no? A partir de ahí, pues ha habido un montón de gente que ha retomado un poco esta idea, ¿no? De señalar a la actividad humana como responsable de dónde estamos hoy. Y hay, desde científicos, pero también hay artistas, filósofos, todo tipo de personas que están retomando esta idea de señalar al ser humano como responsable de esta nueva era planetaria en la que nos encontramos, ¿no? Bueno, esto es la muy breve presentación. No sé si del todo correcta o... Entonces, bueno, ¿a mí por qué me interesaba este tema del Antropoceno? Yo la primera vez que vi este término era en un artículo de prensa y lo leí hace varios años y me parecía que en el concepto del Antropoceno había muchas ideas interesantes y muy amplias y en el momento no sabía exactamente muy bien qué hacer con ello, pero me parecía que era un tema de trabajo. Yo soy periodista, entonces me parecía que había un tema de trabajo interesante a desarrollar. Pero lo dejé parado y un tiempo después lo retomé y me di cuenta de que lo que me interesaba es que el Antropoceno lo que hace es cuestionar la actividad humana, ¿no? Entonces, cuando tú cuestionas la actividad humana y además con el rigor científico y con el peso de trabajos científicos detrás, ¿no? Esto te permite cuestionar todos los ámbitos de la vida, no simplemente temas ecológicos, sino que la actividad humana también engloba el pensamiento, engloba la manera de trabajar, la manera de vivir, la manera de producir, de consumir, ¿no? Entonces, lo que me gustó del Antropoceno es que es un término que te permite tratar el tema que te dé la gana y conectar los temas, es decir, a través del Antropoceno puedes conectar consumismo con feminismo, si quieres, puedes conectar ciencia con tecnología, con economía. Y entonces, esta transversalidad que permite el término Antropoceno me parecía muy interesante y me parecía que era interesante para escribir de las cosas que a mí me interesaban, ¿no? Entonces, bueno, yo fui un poco a poco recopilando material y a mí lo que me interesaba sobre todo era mostrar un aspecto muy amplio del Antropoceno, no centrarme en los temas ecológicos que son normalmente los que tratan el término, ¿no? Entonces, pues decidí entrevistar a filósofos, a arquitectos, a paisajistas, a historiadores de la ciencia y, bueno, pues al final salió este libro que poco a poco lo vamos a comentar. Y yo creo que de momento un poco para presentar el libro ya está, podemos abrir diferentes temas. Habíamos pensado hablar un poco de la relación entre política y ecología, también ciencia, política y hasta qué punto, bueno, pues con estas herramientas podemos cambiar las cosas para que el futuro del planeta pues sea lo mejor posible. No sé si empezamos por… igual empezamos un poco definiendo un poco más el tema de Antropoceno. Sí, bueno, yo como geólogo, como tú has comentado, la cosa que más me fascina del Antropoceno es justamente el interés que han mostrado otros campos del conocimiento, tanto dentro de las ciencias como de las humanidades, por la idea. Es decir, normalmente en geología nosotros la vemos como el patito feo de las ciencias, es decir, hay premios Nobel de física, de química, de biociencias, etc. En geología no tenemos premios Nobel, de hecho, no sé si había una vez plantado esta cuestión. Tenemos un reconocimiento importante de esos que salen en los medios de comunicación, es una ciencia que, bien, está ahí, estudian piedras, más o menos, una cosa que no le interesa a casi nadie y de repente aparece un concepto que además fue acuñado por una persona que no es geóloga, como Paul Krutzen, que es químico, pero el modo en que la propia palabra y el propio concepto ha hecho que de repente el resto de los campos de conocimiento miran a la geología con un cierto interés y es básicamente porque los humanos estamos ahí metidos, tanto en el concepto como en el propio proceso que define la idea. Y claro, los humanos nos gusta mucho interesarnos por nosotros mismos, sobre nuestro origen, otras especies de humanos, qué es lo que estamos haciendo, cuál será nuestro futuro. Y entonces eso ha hecho que muchos ojos se fijen en la geología y lo que está ocurriendo en nuestra profesión es que nos está dando un poco de vértigo, porque no estamos acostumbrados a eso. Normalmente estamos acostumbrados a que a nadie le preocupe nuestras discusiones científicas. Cuando hablamos de, no sé, del Jurásico, del Cretácico, de otras cosas, por decir algunas palabras que os puedan sonar más familiares, pero la gente, está bien, los que los entretienen ahí hablando de las piedras, de esas divisiones, de los tiempos y tal, de los miles de millones de años de nuestro planeta. Y entonces eso ha creado en la profesión un cierto desasosiego, porque, claro, de repente ver los focos que se proyectan sobre lo que estamos haciendo y el hecho de que lo que estamos haciendo tenga un interés también político y unas consecuencias sobre nuestra responsabilidad en los estratos, en las rocas y en lo que va a quedar de nosotros dentro de miles o millones de años, que ahora nos ha puesto ante una serie de preguntas que hasta ahora nunca nos habíamos formulado. Y es un desafío. Un desafío que a mí me parece fascinante, que interesa muchísimo a nuestros estudiantes en la facultad y, por lo tanto, que nos obliga a quitarnos un poco la capa de polvo geológico que teníamos encima y, de repente, a ser interesantes para muchas personas. Y yo creo que está muy bien. Bien, y entonces, ¿más o menos qué es el antropoceno desde el punto de vista geológico? Pues es un tiempo en el cual los humanos estamos sacando al planeta de su variabilidad natural. Que eso, en palabras sencillas, está muy bien, pero las consecuencias que esto tiene son muy gordas. Es decir, que los humanos nos convirtamos en un agente geológico que modela la superficie del planeta y, de hecho, si os fijáis, tenemos una capacidad increíble desde el punto de vista técnico para hacer lo que queramos. Que construimos una autovía o una autopista, por poner algún ejemplo sensible, y tenemos una montaña delante, ningún problema. Hacemos un agujero o quitamos la montaña del medio. Técnicamente lo podemos hacer. Otra cosa es que las consecuencias sociales, ambientales, económicas que eso tenga aconsejen hacerlo o no. Pero si os dais cuenta, técnicamente podemos ir a la cima más alta del planeta o a la profundidad más oscura del océano. Podemos hacerlo. Podemos transformar esos medios. Otra cosa es que, como decía, ambientalmente, éticamente, sea correcto hacerlo o no. Entonces, claro, hasta ahora estábamos siempre con la idea de que los humanos, bueno, pues sí, podemos alterar algo la superficie terrestre, pero de repente nos hemos dado cuenta de que podemos alterarla mucho. Por ejemplo, si pensamos que somos en este momento capaces de mover, de hecho lo hacemos, movemos con nuestros camiones y con nuestra maquinaria tres veces más sedimento de todo el material que transportan todos los ríos del mundo hacia los océanos, pues nos damos cuenta de que empezamos a ser un agente geológico nada desdeñable. Y eso, como animales racionales que somos y culturales, nos obliga a preguntarnos, ¿estamos haciendo bien? ¿Estamos haciendo mal? ¿Estamos modificando el planeta? ¿No nos importa si nos importa? Es decir, estamos dando una ética y un valor moral a lo que estamos haciendo. Y eso, ese es el gran desafío. Entonces, hablar de geología está muy bien, pero eso tiene una serie de connotaciones. En el grupo de trabajo sobre antropoceno, solo nos centramos en los aspectos geológicos, porque eso entonces nos llevaría a una discusión probablemente ideológica entre nosotros, y eso es lo que no hacemos porque no tenemos tampoco herramientas, no nos corresponde a nosotros. Entonces, nos corresponde evaluar si los sedimentos que se están depositando ahora en el planeta tienen una huella que los sedimentos de hace 100 años o hace 1000 años no tenían. Y la respuesta es sí. Si esa huella va a perdurar en el tiempo futuro dentro de las rocas, y la respuesta es sí. Y entonces, ¿esto es merecedor de tener un tiempo geológico distinto al que oficialmente tenemos? Mi respuesta es sí. Pero estamos discutiendo sobre ello y tiene que ser aprobado oficialmente. Se abren muchas interrogantes. Aunque no se apruebe oficialmente, ¿la palabra va a desaparecer? Yo creo que no. No tenemos más que meternos en Google, meter la palabra antropoceno en español o antropoceno en inglés, y veremos que tiene miles de entradas, miles de publicaciones. Por lo tanto, el término está aquí para quedarse. Lo que ocurre es que tenemos que definir el término. Y la definición geológica, la biológica, la artística, la cultural, en este momento no son la misma definición. Y esa es la primera asignatura que tenemos. La de definir el concepto, del mismo modo que definimos qué es un metro o qué es un kilo, y entonces hay una definición oficial que dice que esto es un kilo, y cada uno no decimos es un kilo aproximadamente, porque probablemente la medida sería diferente para cada uno de nosotros. Entonces, hay una definición formal, y esa es la que estamos trabajando en este momento. Pero hay una discusión, y el libro es una buena muestra de ello, una efervescencia sobre el término que hace que estéis vosotros aquí hoy, que nosotros estemos aquí hoy, y que la discusión esté en los medios de comunicación. Y a mí eso me parece interesantísimo. Bueno, tú hablabas de que hay cuatro tipos de antropoceno, ¿no? El geológico, que sería el que queda determinado en los estratos, el biológico, que es el que va modificando la biosfera, luego estaba el social, que afectaría más a tu terreno, que sería el análisis de dónde viene esta nueva era geológica, de qué conexiones sociales, económicas, políticas, etcétera. Y luego estaría el cultural, que podría ser un poco el libro, que es una prueba de… bueno, un reflejo del antropoceno cultural. Igual, Rosa, tú nos podrías hablar un poco de la parte más social y de la parte política, y de cómo el antropoceno se está metiendo en… Sí, de hecho, yo la primera vez que oí el término antropoceno estaba vinculado en lecturas o en materiales relacionados con la crisis ecológica. Y hablo de crisis ecológica en general porque es un término que supera la crisis climática, que yo creo que es como la consecuencia más evidente, más conocida y quizá más universal de la crisis climática, perdón, ecológica. Pero hay otros indicadores y otras crisis, otros, digamos, procesos vitales del planeta Tierra que están siendo superados por la polución, por la manera que tenemos de producir, de movernos, cómo producimos los alimentos, que tienen que ver con el agotamiento de los suelos, que tiene que ver con los ciclos hídricos, que tiene que ver con los ciclos del potasio y del fósforo y de los nitratos en todos los ciclos vitales, una serie de procesos que están definidos que ya hemos superado los umbrales de seguridad, por decirlo de alguna manera, y que eso hace que el planeta o los sistemas, el planeta como un sistema vivo, por decirlo de alguna manera, o por lo menos un sistema en equilibrio, y que esa acción del hombre que puede definir el antropoceno como nueva era geológica, pues ha cambiado. Y claro, si el antropoceno cuestiona la actividad humana en su conjunto, como bien decía Borja, que es la actividad económica, pero también es la actividad de cómo nos movemos a día de hoy en el mundo, las grandes distancias que recorremos en poco tiempo, cómo consumimos, con muchos artículos de usar y tirar, con productos consumidos de muy lejos, muchas veces superfluos, cómo se relacionan los distintos territorios en el planeta, cómo nos relacionamos las personas, las relaciones de poder que hay. Efectivamente, todo eso es lo que configura a día de hoy la actividad humana y es lo que está teniendo un impacto en el planeta, no solo en cuanto a término geológico, sino efectivamente lo biológico y lo social, que se separan, pero creo que esa separación es más artificial por concepto que real, porque los seres humanos somos ecodependientes, es decir, dependemos de la naturaleza, dependemos de la naturaleza, el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos y nuestra sociedad hoy tremendamente materialista, nuestro sistema absolutamente basado en la producción material, en el que cuando hablamos de desarrollo, el desarrollo lo medimos, en cuántas cosas materiales posee una persona, pues claro, es más frágil y más dependiente que nunca del planeta, de la materialidad, de esos materiales, de esa energía, de esos flujos que el día de hoy que la Tierra tiene. Claro, ¿eso cómo se relaciona con la política? Pues difícilmente, difícilmente porque todos los incentivos en política está para que las decisiones se tomen con la vista puesta en cuatro años, es decir, las decisiones rara vez son estratégicas, rara vez superan la década, con lo cual montar, ofrecer, poner en marcha un proyecto político que dé respuesta a las evidencias científicas, que nos está diciendo cambio climático, la alarmante presencia de plásticos en los océanos, el agotamiento de los suelos, y podríamos seguir, ¿qué incentivo tengo yo de que los resultados se vean en 10, 15, 20 años si yo no estaré aquí para que me voten? Con lo cual entramos en un círculo vicioso, ¿no?, el pez que se muerde la cola, porque bueno, con esta inmediatez, ¿no?, de, como decíamos, comentábamos antes, desplazar la responsabilidad a las generaciones venideras, ha valido en estos tiempos atrás, pero es que todos los que estamos aquí no es que solo estemos sufriendo hoy las consecuencias del cambio climático, por ejemplo, es que estas se van a ir acelerando en los próximos años y las vamos a sufrir y a vivir de una manera que van a cambiar nuestra manera de vida. O sea, ya no es una cosa de las generaciones que vendrán, no es una cuestión de dejarles un mundo mejor a nuestros hijos, es una cuestión de que el mundo en el que nosotros vamos a vivir dentro de diez años, pues sea lo menos hostil posible, ¿no? Y bueno, pues en esta actividad humana, ¿no?, por no ostenderme mucho más, que viene vinculada al antropoceno, pues esa relación, como decía, ¿no?, de procesos biológicos y sociedad es muy clara en el sentido que justicia social y justicia ambiental van de la mano. Es decir, para que haya derechos sociales, para que todas las personas del planeta, ya no los de una sociedad determinada, sino todas las personas del planeta, tengan sus necesidades básicas cubiertas, tengan derecho a una existencia digna, pues eso pasa porque vivamos en equilibrio con la naturaleza, dicho de una manera general. Y eso a día de hoy no está ocurriendo, no hay visos de que eso vaya a cambiar, por mucho que haya de repente una moda de lo verde, que todos los partidos digan que hay que actuar contra el cambio climático, falta realmente entender que con poner más renovables no es suficiente, que hay que actuar y tomar decisiones de mucho más calado que nos están tomando, ¿no? Y bueno, creo que hay una parte de la población que lo ve, otra parte de la población que lo ve, pero no acaba de aceptar esas decisiones que tienen un impacto en el hoy, pero que realmente están poniendo las bases para el mañana o pasado mañana, y está ahí esa tensión entre el hoy y el mañana. Una agenda política, además, llena por otras cuestiones que no tienen nada que ver con el antropoceno ni el impacto que estamos teniendo en la Tierra. Y poco más, os vas a decir que me parece una buena noticia, pues todo ese movimiento juvenil que ha aprendido en Europa, en el norte de Europa, y que se está trasladando al Estado en general, que reivindica una política climática, pero que insisto, que el cambio climático es quizá lo más mediático sobre lo que más se ha hecho hincapié, pero que es verdad que el antropoceno tiene otras muchas consecuencias que deberíamos abordar la política y no sabemos, o no estamos queriendo, o no estamos sabiendo cómo poner en marcha. Yo para explicar quizás un poco más el espíritu del libro, un poco, yo diría que todo esto yo lo he abordado de una manera mucho más intuitiva. Yo sería parte del antropoceno más cultural y la manera, para mí yo lo que había era cuestiones que me inquietaban, y bueno, iba haciendo lecturas, iba anotando ideas, y bueno, en un momento dado decidí que iba a buscar algunas respuestas yendo a entrevistados. Entonces, no hay, digamos, el libro no busca tanto dar como respuestas políticas o respuestas claras a hacer, sino simplemente es como una batería de preguntas que lo que buscan es un poco lo que tú decías de despertar la conciencia un poco a la gente y de hacerse consciente de estos desequilibrios que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues he entrevistado entre otros a Edgar Mogán, a Pierre Ravis, a Santiago Cirujeda, hay muchos franceses, hay algunos españoles, Yayo Herrero también, y en las entrevistas hay a veces preguntas y respuestas que se contradicen entre ellos, que a mí me parece incluso interesante, ¿no? Porque cuando estamos en este proceso de definición del antropoceno, y entonces me parece bien que haya respuestas que se contradicen, porque yo a veces tengo la sensación de que cuando estamos en situaciones un poco complicadas buscamos que alguien nos dé una respuesta y nos dé como la solución, ¿no? Y estamos como delegando la búsqueda de soluciones, ¿no? Y estamos esperando a que alguien nos diga lo que tenemos que hacer y yo creo que si hay alguna solución vendrá cuando todos seamos más conscientes y decidamos buscar nuestras propias soluciones, ¿no? Y entonces el libro es un poco una invitación a buscar, bueno, la propia definición, cada uno que tenga del antropoceno y buscar su propia actitud y sus propias respuestas, ¿no? Y no esperar a que nos digan qué tenemos que hacer. Sí, es interesante porque alguna vez que me han invitado, por ejemplo, a presentaciones de tipo artístico sobre el antropoceno, claro, yo no les entiendo cuando hacen sus discursos y muestran su modo de ver el antropoceno, etcétera, y ellos me decían, claro, es que la ciencia intenta buscar respuestas a las cuestiones y en cambio el arte invierte su esfuerzo en plantear nuevas cuestiones. Claro, entonces es difícil. Yo como científico siempre intento buscar respuestas y además si es una mejor porque si hay dos ya me crea confusión, ¿no? Y entonces lo que tenemos que darnos cuenta es eso, cómo los diferentes campos del conocimiento y el modo en que los humanos, que somos una especie fascinante en esto, nos interesan cosas tan variopintas, pues claro, a veces no hablamos en la misma longitud de onda y eso no quiere decir que no seamos complementarios, sino que dices, como yo no entiendo lo que me están diciendo los artistas, no me relaciono con ellos. O los artistas dirán, joder, como los científicos son una cuadrilla de cuadriculados terribles, no me interesa porque me resultan muy áridos o muy simples, ¿no? Entonces yo creo que el ejercicio que estamos haciendo ahora o que plantea el libro justamente su atractivo está ahí, en el modo en que podemos intercambiar opiniones, visiones del mundo, etcétera, desde diferentes campos. Yo una cosa que me gusta mucho contar, por ejemplo, hoy suelo sacar mi teléfono móvil y no quiero hacer publicidad de ninguna marca concretamente. Pero, es decir, los humanos no estamos acostumbrados a que las cosas que nos rodean y que manejamos normalmente vayan a quedar preservadas como fósiles en el registro geológico. Es decir, pensamos que cuando vamos al campo, vamos al monte y vemos el fósil de un molusco o de una planta o de cualquier otra cosa, bueno, pues nos parece una evidencia de algo que estuvo en el pasado geológico, pero que, bueno, que no forma parte de nuestra vida diaria, sino algo ajeno, una curiosidad científica, que de repente un ser vivo se convierta en piedra, por decirlo así. Pero si pensamos que esto que tenemos en nuestra mano, que es un aparato increíblemente sofisticado, o tecnológicamente muy avanzado, es por una parte, tiene una conexión directa con una herramienta de Silex, que es tecnología también, pero de unos humanos, a veces de nuestra especie y a veces de otra especie humana. Pero imaginemos que representan a nuestra especie, que es cierto. Y ahí nuestra propia especie ha experimentado una serie de saltos tecnológicos que nos llevan a este elemento tan sofisticado. Y que de este elemento, por ejemplo, solamente, esto no es un Apple, no es un iPhone, pero el iPhone, que es quizás uno de los emblemas de la tecnología. En este momento hay más de 1.500 millones de ejemplares de iPhone, muchos más ejemplares que algunas de las especies con las que compartimos el planeta, y que van a quedar registrados, no creo que enteros, pero una parte del iPhone en el registro fósil, nos da una dimensión de nuestra interacción con la geología, creo que muy importante. Y además hay una característica que en geología es fascinante, y es la sincronicidad. ¿Y qué es lo que hace Apple? No quiero hacer propaganda de esta empresa, pero como es conocida por todos, creo que es muy paradigmática. ¿Qué es lo que hace Apple cada vez que saca un nuevo modelo de iPhone o de iPad o lo que sea? Lo vende simultáneamente en todas las tiendas de esa marca el mismo día del año. Esto es una novedad geológica increíble, porque normalmente, y hasta hace muy pocos años, cada vez que se inventaba algo nuevo, tardaba una serie de años en llegar a otros lugares del planeta. En este momento no. En este momento las noticias las obtenemos a través de estos instrumentos en tiempo real y sabemos qué nuevo invento o qué escritor que nos gusta ha fallecido o qué nueva versión de la Coca-Cola ha aparecido en el mercado. Pero lo que es más increíble desde el punto de vista de las dimensiones del planeta es que ese nuevo invento lo vamos a tener en las tiendas al día siguiente en todo el planeta. Nos encontramos en Donosti, nos encontramos en Johannesburgo, en Lima o en Sebastopol. Y eso que nos está pareciendo normal es una anomalía, es algo que es inaudito y es algo que desde el punto de vista geológico es fascinante, porque ¿qué significa? Que el registro geológico de esas herramientas va a aparecer también simultáneamente en los sedimentos y en las rocas. Y eso es algo, una novedad. Y analizando esto con las herramientas de análisis que tenemos en cada una de las disciplinas científicas, pues a mí me parece fascinante, porque hasta ahora nunca habíamos interpretado esto como un tecnofósil. Y sin embargo, lo va a ser. Y vamos a estudiarlo del mismo modo que estudiamos los amonites u otros fósiles que nos resultan familiares. Y eso es una revolución también científica. Y eso se debe a que somos muchos habitantes y a que todos estamos tendiendo, ligando con el discurso que hacía Rosa, estamos tendiendo a vivir del mismo modo. Y con los mismos objetos, comprando en las mismas tiendas, con las mismas marcas, etc. Estamos empobreciendo, simplificando el registro geológico. Y cada vez estamos eliminando especies, con lo cual su registro geológico ha desaparecido. Todo tiende a la simplificación. Y eso, desde todos los puntos de vista, culturales, políticos, geológicos, biológicos, es un drama en nuestro planeta. Y es algo que hasta ahora era desconocido. La diversidad era lo que caracterizaba al planeta. Y en este momento estamos tendiendo a lo contrario. Hoy en día nos vamos a la calle principal de cualquier ciudad y tenemos las mismas tiendas, las mismas marcas, el mismo tipo de ropa. Y no nos importa estar en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Asia o en África. Y eso es un signo del antropoceno. Es un signo cultural, social, político, geológico, que nos unifica a todas estas disciplinas que aparentemente representan campos del conocimiento tan distintos. Sin embargo, hay una serie de denominadores comunes que a mí me resultan preocupantes, sinceramente, pero que son un signo muy claro del momento, vamos a decir, geológico o social en el que vivimos. Y creo que es digno de pensar sobre ello. ¿Y por qué creéis que si cada vez hay más gente que es consciente de todos estos problemas y que hay informes desde hace décadas, etcétera, por qué las cosas no cambian, por qué el sistema no se adapta, por qué la gente incluso sigue sin actuar de diferente manera en su vida en general? Buena pregunta. Aquí hay dos cuestiones, sobre todo, y tomo otra vez el cambio climático, porque insisto que es quizá lo más conocido, lo que está ahora más en debate. Durante décadas la comunidad científica venía advirtiendo del calentamiento global, de los impactos del cambio climático, y 30, 40 años después de los primeros informes, las primeras evidencias, hoy ya nadie duda lo que se puso, ese negacionismo climático que hubo, con empresas petroleras financiando contra investigaciones anticambio climático. Entonces, la pregunta es cuál es el papel de la ciencia o cómo las evidencias científicas pueden ayudarnos a tomar mejores decisiones políticas y si las evidencias científicas o lo que nos diga la ciencia debe ser el único criterio a la hora de tomar decisiones políticas, porque efectivamente tomar medidas contra el cambio climático tiene unas consecuencias económicas, tiene unas consecuencias sociales, tiene unas consecuencias políticas, tiene consecuencias de todo tipo, pero esa es la grandeza y la complejidad de la política, que para arreglar una cosa eso tiene impactos en otras cosas y eso también es, digamos, la grandeza de los buenos y malos políticos, por decirlo, y de los malos y buenos gestores, cómo avanzar en situaciones complejas sin destrozar el presente. Y creo que eso explica por qué no hemos avanzado en algunas decisiones, por qué no se han tomado medidas para paliar los efectos del antropoceno a nivel climático, biofísico o simplemente los impactos geológicos que pueden hoy parecer que no tienen ninguna importancia, pero si hablamos, por ejemplo, de sedimentos, de destrozar montañas, de cambiar cauces de los ríos, eso tiene otro impacto secundario en la biosfera que tiene otro impacto en nuestra propia calidad de vida. Claro, ¿por qué no? Principalmente por razones económicas, porque el antropoceno, la crisis ecológica, está siendo muy inmensa e indecentemente rica a un número muy pequeño de personas y ese número pequeño de personas indecentemente ricas en comparación con el 90% de la población mundial tienen el suficiente poder para hacer que las cosas no cambien. ¿Esto quiere decir que no hay salida? No, no estoy diciendo eso. Claro que hay salida porque la supervivencia, incluso de estos 5% indecentemente rico y que no quieren que el sistema cambie, pues depende de que vayamos avanzando. ¿Cómo hacerlo, no? Decía, ¿quién tiene la solución? Creo que parte de la solución y que hay soluciones y hay programas y se ha experimentado en países, en ciudades, en regiones, vienen con decisiones multilaterales, que tienen que ser a nivel global, tienen que ser a nivel de Estado, pero obviamente a nivel municipal, a nivel de territorio, a nivel de empresa y a nivel también personal. Lo que decías, ¿por qué no hacemos más? Creo que a veces se carga demasiado la responsabilidad en nuestros hábitos de vida. Y sí, es verdad que tenemos nuestras propias responsabilidades y nuestra capacidad de acción en nuestras responsabilidades diarias, pero creo que la estructura política, social, económica de cómo está organizado el sistema nos condiciona o nos obliga o nos hace la vida más fácil determinadas decisiones. Con lo cual, creo que hay instituciones, poderes públicos, etcétera, tienen que poner las bases para que las decisiones individuales sean mucho más fáciles de lo que están siendo ahora o incluso que no sean contradictorias. Porque, por ejemplo, cuando te bombardean con publicidad y no hay leyes que regule la obsolescencia programada, lo que nos están empujando es a tomar una decisión personal, que es la de cambiar de móvil cada año fácilmente. Pues eso, que es una cuestión cultural que ha sobrevenido y que es una novedad, porque efectivamente a lo largo de la historia de la humanidad todos nuestros objetos tecnológicos, utilitarios, de casa, estaban hechos para perdurar. Y, sin embargo, ahora parece que valoramos que no duren para poder estrenar. Bueno, pues eso, que es una cuestión casi antropológica, del antropoceno, valga la redundancia, pues eso puede regularse y puede encauzarse desde los poderes públicos. Con lo cual, ¿cómo cambiar? Hay mucho que cambiar, pero insisto que hay experiencias, está estudiado y, claro, también, pues decíamos antes, los incentivos son cada cuatro años. Pues cada cuatro años, con el voto, la gente que realmente tenga conciencia de esto, pues al final tiene que decidir en sus criterios a la hora de meter el voto en la urna, pues pone la crisis climática o ecológica por encima de otras cuestiones. No es tan simple, pero creo que es un camino que puede ayudar. Hombre, yo por hacer propaganda al libro, que para eso estamos aquí, en la página 41, lo dice, hay dos frases que tengo subrayadas y que lo expresan estupendamente, dice, ya no es la gente la que define su modo de vida, sino el marketing. Las marcas son modos de vida. Y es así, es así. O sea, el hecho de que cuando nos compramos un teléfono móvil o nos compramos una ropa o no sé qué, pues las marcas tienen mucho que ver a la hora de nuestras decisiones y volvemos a la simplificación. Es decir, al final nos reducimos a cuatro, cinco o seis marcas de cada cosa y vivimos en función de eso. Y yo creo que es, vuelvo a decirlo, creo que es dramático. Tanto porque simplifica, empobrece nuestro modo de vida y nuestro proyecto vital, en fin, lo que queremos cada uno hacer con nuestra vida y las de nuestra familia, y también desde el punto de vista geológico, que perdonadme que lo traiga siempre a mi campo, pero es así. Y lo que encontramos en los sedimentos, ahora que se habla mucho del plástico, por ejemplo, como contaminante, ¿no? Esa es, quizás, es la idea fuerza sobre la que más se centra nuestro interés en el plástico, en los medios de comunicación. Y vemos todas esas manchas o objetos de plástico que están flotando en el océano y esa gran isla que hay en el Pacífico, etcétera, etcétera. Pero es que mucho de ese plástico cae al sedimento y se acumula en los sedimentos. Y nosotros ahora en las rocas y en los sedimentos encontramos eso, objetos de plástico como tecnofósiles metidos en el material, en el sedimento y en la roca, que van a quedar como evidencia para el futuro. Es decir, cuando las personas que trabajan en geología, tanto de nuestro planeta como imaginemos dentro de millones de años cuando venga un astronauta con interés geológico, es lo que hacemos nosotros cuando vamos a Marte o a la Luna. Tomamos muestras de las rocas que hay ahí, las analizamos y decimos ¿ha habido vida antes? ¿No ha habido vida? ¿Ha habido agua? ¿No ha habido agua? Bueno, pues eso harán algunos astronautas del futuro cuando lleguen al planeta dentro de millones de años y nosotros no estemos. Porque apartemos esta ilusión de nuestras mentes, no hay ninguna especie en la historia del planeta que haya vivido más de una serie de millones de años. Nosotros ya llevamos poco, somos una especie muy joven en el planeta, llevamos entre 200 y 300.000 años. Nos queda cuerda para rato si no nos extinguimos, auto extinguimos, digamos así. Pero cuando ese astronauta del futuro llega al planeta y mire a ver lo que hay y analice los estratos y en base a eso reconstruye la historia de nuestro planeta, habrá unas capas que marquen este momento actual que más o menos aparece en la portada del propio libro. Quedarán una serie de evidencias y dirán aquí ha habido una especie que se ha dedicado a generar una serie de tecnofósiles y a dejar una huella muy evidente, tanto en sus ciudades como en las galerías que produce, como en los objetos de este material o de otro. Antes he mencionado el iPhone, por decir un elemento, pero otro que nos parece muy banal, las Barbies, por ejemplo. Las Barbies, que es una muñeca producida en las últimas décadas, sobre todo en los años 50 a esta parte, tiene también casi 2.000 millones de ejemplares en el planeta. ¿Nos damos cuenta de lo que son 2.000 millones de muñecas Barbie? Es una brutalidad. Y esa va a dejar evidencias. Muchas no van a dejar evidencias, y otras sí. Y aparecerá como un fósil en el futuro. No como la vemos ahora, sino su huella, su morfología, etcétera, su molde, su material, porque, bueno, yo porque me metí en internet a investigar cómo se fabricaban las Barbies y descubrí que la cabeza es de un material diferente al cuerpo, por ejemplo. Son dos tipos de plástico y de goma muy perdurables en el registro geológico, al menos durante cientos o miles de años. Claro, con esa brutalidad de números de ejemplares y distribuido globalmente en todos los continentes, pues evidentemente va a ser una de las huellas que vamos a dejar. Los famosos huesos de pollo, que es el animal que en este momento más unidades tiene en el planeta. Además se consume la misma variedad de pollo, muy pechugón, etcétera, porque a todos nos gusta comer pechuga y a muy pocos comen alas, etcétera. Entonces, es increíble cómo estamos modelando nuestra vida diaria y el registro que nuestra vida diaria va a dejar dentro de cientos o miles o millones de años. Y esa dimensión de la proyección de lo que estamos haciendo en el futuro en las rocas es lo que ha fascinado o una de las ideas que más fascina con el antropoceno. El hecho de que no solamente somos una anécdota que está más o menos interfiriendo con el devenir de nuestro planeta, sino que vamos a dejar una huella increíblemente perdurable. Y eso es para hacérselo mirar. Tenemos que reflexionar sobre esto, en qué dirección estamos haciendo, si nos gusta o no nos gusta, porque igual resulta que estamos encantados con esto. Y entonces, bueno, pues apaga y vámonos y ya está, y tira para adelante. Pero igual no, como somos un animal cultural, tenemos esa capacidad para interrogarnos sobre lo que estamos haciendo, porque otras especies lo han hecho en el planeta anteriormente. Por ejemplo, las algas verde-azuladas hace 2.500 millones de años cambiaron la química de la atmósfera, la enriquecieron en oxígeno y provocaron la extinción de muchos organismos para los cuales el oxígeno es un veneno. Pero ¿cuál es la diferencia con nosotros? Que las algas verde-azuladas no pensaron en esto. Las cianoficias no pensaban, ¡uh, qué putada estamos haciendo a nuestros colegas con los cuales compartimos planeta! No, no, pero nosotros sí. Y podemos hacerlo, podemos ver cómo éramos antes, cómo era el planeta antes, cómo es ahora, cómo será en el futuro. Y eso nos hace, pues eso, preguntarnos cuestiones morales, éticas, responsabilidad. Esa es una parte fascinante de esa repercusión cultural y social de este fenómeno geológico-biológico. Y creo que da mucho juego. Y eso es lo que me parece particularmente interesante de la idea. Yo cuando le propuse a Alejandro venir a hacer la presentación aquí y aceptó, y hay una pregunta que quería hacerle, que es, bueno, normalmente pensamos que la ciencia, los científicos tienen que ser neutros, la ciencia es algo que tiene que estar al margen de ideologías, pero claro, para algunos aspectos es muy difícil quedarse de lado. Entonces, ¿cómo vives tú, pues bueno, esta conciencia y trabajar y vivir en un mundo científico en el que se supone que no tienes que expresar ningún tipo de...? Bueno, una de las ventajas que tiene la ciencia es que se basa en evidencias. Es decir, el antropoceno científico, uno no cree en el antropoceno. Esto no es fe, esto no es religión. Esto es igual que el cambio climático. No se trata de tener fe o no en el cambio climático. Es decir, hay evidencias que demuestran que el cambio climático está en curso, quién es el responsable del cambio climático, qué procesos, etc. Esto tiene que basar en evidencias, no en actos de fe. Y eso es lo que hace que haya una supuesta neutralidad de la ciencia porque se basa en números, en procesos que pueden ser repetibles, testables, etc. Pero las personas que trabajan o que trabajamos en ciencia somos personas ciudadanas como un peluquero o una tendera y nos interrogamos sobre nuestro papel en el planeta, lo que hacemos, etc. Podemos tener más información que otras personas y eso nos hace privilegiados en cierto modo. Pero evidentemente cuando vamos a nuestra casa o cuando estamos con nuestra familia o con nuestros amigos somos personas que tienen una opinión política, cultural, sobre el mundo en el que vivimos. Y eso te hace ver que hay muchos colegas que son muy conservadores, otros que no lo son, etc. Y entonces puede hacer, porque no siempre lo hace, que nuestra investigación se oriente en una dirección o en otra. Pero el problema es que, como todo en esta vida, igual que, en fin, si una persona trabaja en una peluquería y se dedica a despotricar contra esto o contra el otro, pues probablemente a las personas a las que esos políticos les gustan pues dejan de ir a esa peluquería, probablemente, ¿no? Y cambiaran de peluquero. En ciencia pasa algo parecido. Es decir, si nos posicionamos políticamente o de un modo muy evidente, pues probablemente los financiadores públicos, cuando está el otro partido sobre el que despotricamos, pues dejan de financiar nuestra investigación. ¿El resultado cuál es? Que normalmente los políticos no solemos posicionarnos, no ya sobre siglas políticas, sino sobre que no se intuya muy bien la ideología que tenemos, no sea que eso nos evite la financiación y poder mantener nuestro grupo de investigación, nuestra línea de investigación, nuestros becarios, nuestros investigadores en el futuro. Y entonces es muy raro encontrar a científicos que se posicionen políticamente. Hay una persona a la que tengo gran admiración y es un norteamericano que se llama James Hansen, que este trabajaba en la NASA, en el Instituto Goddard, de, bueno, de meteorología, pero trabajaba sobre temas de cambio climático. Y lo que ocurre en las sociedades anglosajonas es que los científicos tienen muy buena reputación y son consultados periódicamente por comisiones de temas científicos en el Congreso o en el Senado, cosa que en España y en el País Vasco en particular creo que no ocurre con esa intensidad como en el mundo anglosajón. Pero ¿qué ocurrió? Que este señor tenía muchas evidencias y se comunicaba muy bien con la prensa para hablar sobre el cambio climático y cómo los últimos años han sido los más cálidos desde que se tiene un registro de la temperatura global del planeta, de una serie de advertencias, indicaciones, etcétera. Y cuando estaba la administración Bush, de Bush hijo, pues chocó frontalmente con ese control que los republicanos en ese momento querían tener sobre la información científica. Y no digamos ahora con Trump, que es un negacionista declarado. Entonces, cuando, claro, cuando tú tienes a tus cerebros científicos que te están diciendo algo contrario a lo que va a ser la política del partido y de los financiadores del partido, pues lo que se intentó fue silenciar esa voz que era muy, con una gran autoridad y que tenía mucho eco político. Y entonces, ¿qué es lo que se inventaron? Una serie de comisarios ideológicos dentro de las instituciones científicas de carácter público, financiadas con dinero público. De modo que a este señor, a este científico, se le prohibió comunicar directamente con los periodistas que le llamaban para interesarse por su opinión y se introdujeron una serie de comisarios políticos a los que él tenía que someter sus ideas o lo que estaba descubriendo con dinero público para que esas personas filtraran y decidieran si era conveniente o no hablar con la prensa. ¿El resultado cuál fue? Que se le intentó silenciar, evidentemente. Y se prohibió que estas personas transmitieran sus datos científicos a los medios de comunicación porque chocaban con las actividades del Partido Republicano en el poder en ese momento. Y entonces creaban problemas a las campañas ideológicas que estaba promoviendo el gobierno de Estados Unidos. Y eso ha ido continuando hasta ahora y los demás políticos hacen algo parecido. En España es mucho más sencillo y es simplemente no tener en cuenta la opinión de los científicos y ya está. Que se dediquen a dar ruedas de prensa y lo que quieran porque realmente no van a tener una incidencia en las políticas de la administración a nivel autonómico, a nivel nacional, etc. Otros países en Europa no hacen así. Los británicos, por ejemplo, no practican esta política y crean comisiones científicas que les asesoren sobre temas. No quiere decir necesariamente que vayan a tomar la opinión de los científicos, pero sí van a recoger y van a ser más o menos sensibles a lo que los científicos opinan. Y es curioso porque la mayor parte de la gente que trabajamos en ciencia lo hacemos con dinero público. Yo soy funcionario del ministerio y tanto mi sueldo como mi actividad científica, que se basa en que yo someta proyectos que son evaluados, tal, es dinero público. A mí no me financia ni Iberdrola ni nadie de estas entidades. Y es estúpido, desde mi punto de vista, no aprovechar la inversión que se hace en ciencia y en tecnología desde el mundo público. Es dinero de todos que pagamos con nuestros impuestos. ¿Por qué no escuchar a esas personas que están utilizando este dinero para generar conocimiento? Pues no, porque el político, como decía Rosa antes, tiene otro marco temporal, tiene otros objetivos, que es el seguir siendo votado o el que se ha votado su partido y él ya no está. Y entonces estas ideas a medio, a largo plazo, pues no interesan. No interesan porque hay una podredumbre intelectual muy grande en la clase política. Y no quiero seguir porque me voy calentando. Bueno, en descarga de lo que acaba de comentar Alejandro, coincidencia, este año sí que ha habido una iniciativa en el Congreso de los Diputados, donde además de todo lo que ha dicho Borja, he sido diputada hasta hace dos semanas, para crear una oficina de asesoramiento científico en el Congreso. Esto es algo que no existía en el Estado, ni creo que en ningún Parlamento autonómico, y existe en otros países, y es simplemente tener una oficina científica que dé a la clase política, en este caso al Congreso, evidencias científicas sobre datos que se estén, pues sobre los que haya que legislar, y bueno, pues por lo menos conocer las implicaciones científicas, las implicaciones reales que tienen una u otra decisión. Claro, sobre la neutralidad de la ciencia, efectivamente las investigaciones son neutras, pero en el caso de la tecnología se usa mucho, y sobre todo en energía, una cosa que se llama la neutralidad tecnológica, ¿no? Todo el debate de nucleares, térmicas, renovables, gas, claro, te dicen, no, no, es que no hay tecnologías buenas ni malas, ni tecnologías de izquierdas ni de derecha, las tecnologías son neutras, bueno, son neutras mientras están en el laboratorio, en el momento que tú las sacas fuera, como decía antes, esa tecnología tiene unos impactos sociales, tiene unos impactos económicos, tiene unos impactos ambientales, y por lo tanto es responsabilidad de la política del político medir y a qué impactos o no le doy importancia, si me da igual los impactos ambientales que tengan, pero es más importante el precio de la luz, o si valoro otras cosas, ¿no? Con lo cual, lo de la neutralidad de la ciencia, bueno, evidentemente, los descubrimientos y las evidencias científicas, sí, por ejemplo, un ejemplo muy, muy ideológico, si dentro de diez años, por ejemplo, hay un estudio que analice el impacto de la austeridad en la esperanza de vida de los países del sur de Europa y demostramos que la austeridad, pues, ha disminuido, por un ejemplo bárbaro, diez años la esperanza de vida en Grecia, ¿eso es que la ciencia sea neutral o no? Pues seguramente hay quien diga que no, pero bueno, ahí estará esa evidencia, con lo cual la ciencia lo que sí puede ayudar es a dilucidar las consecuencias políticas con evidencias y con método científico más allá de lo que podamos suponer. En todo esto, o sea, creo que también mucho de todo esto que estamos hablando, y ya me voy un poco aquí a la parte más antropológica o filosófica, es que, como decía al principio, somos una sociedad muy materialista, somos la sociedad del tener, y creo que parte de esa transición que estamos hablando, parte de ese cambio, tenemos que ser a la sociedad del ser, que somos y no que tenemos. Y retomo con esto lo que hablaba Alejandro de los registros. No me voy al registro geológico, me voy al registro arqueológico. Si, por ejemplo, en arqueología, cuando excavas un poblado, una ciudad, y te encuentras un basurero, es fiesta, porque te da una información tremenda sobre qué comían, qué tenían, etc. O sea, imaginaros dentro de 500, 600, 1.000 años, un equipo de arqueología excavando en los suburbios de Nairobi, y en cualquier vertedero, pues seguramente llega a la conclusión de que era una sociedad muy rica, porque encontrará de todo. Es realmente Nairobi una sociedad rica tal y como lo entendemos hoy, y sin embargo un basurero de un pequeño poblado, todavía en la sabana aparte, pues será pobre materialmente, pero posiblemente la calidad de vida de esas personas no tenga nada que ver con las del suburbio de Nairobi, poniendo casos muy ejemplos. Con esto quiero decir que volvemos a esa materialidad de nuestra sociedad que además se enlaza con un concepto que creo que es muy antropológico, muy intuitivo desde nuestros tiempos de cazadores-recolectores, es lo ilimitado de la tierra, lo ilimitado de los recursos naturales. Es decir, la tierra yo puedo seguir expandiéndome, puedo seguir cortando árboles porque cuando acabe este bosque va a haber otro, va a haber otro, pero eso hace tiempo que ha dejado de ser así. Y hay una de las entrevistas en el libro de un geógrafo francés que dice que precisamente quizá todo esto empiece en el momento que ya tengo mapeado la tierra, que ya no me queda ningún espacio donde explorar, que ya no me queda ningún espacio, ninguna reserva de materia prima que no esté siendo explotado en este momento. Y sin embargo, en nuestra mente seguimos creyendo que esto es como, bueno, esa cuenta del banco en la que va sacando, va sacando, va sacando y automáticamente se reponen los fondos. Y hace ya tiempo que eso no es así. De hecho, ese modo de vida que estamos expandiendo a todo el universo, perdón, a todo el planeta, si no me va a poner el universo, imaginaos, a todo el planeta, pues si todo, toda la población de la planeta Tierra tuviese el nivel de vida en lo material que, por ejemplo, tienen en Estados Unidos, necesitaríamos un planeta y medio al año para mantenerlo. Con lo cual, creo que ese es un cambio de mentalidad antropológico que no conseguimos hacer. Y es que los recursos son finitos y nuestra economía, que es la que rige actualmente nuestras vidas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde que nacemos hasta que morimos, no ha introducido la variable de los límites del planeta en su ecuación. Y mientras eso no lo tengamos en cuenta, creo que el resto… Quizá también sea un poco una de las dificultades a la hora de implementar estos cambios, que creemos que la Tierra siempre va a estar ahí proveyéndonos de todo. Eso y el tecnooptimismo, que siempre habrá una solución tecnológica que nos salve. Siempre inventaremos algo para atrapar el dióxido de carbono y lanzarlo en forma de bola hacia el sol, o siempre habrá una solución tecnológica, vendrá el hidrógeno y entonces dejaremos de contaminar. Pero hasta ahora no ha sido así. Yo os iba a preguntar ahora justamente sobre eso. Habíamos estado hablando antes del optimismo y el pesimismo, ¿no? Y si hay motivos para ser optimista o hay motivos para ser pesimista o cómo gestionas el equilibrio entre los dos, ¿no? ¿Qué actitud tener para avanzar en el mejor camino posible? Hombre, yo creo que el optimismo y el pesimismo, por una parte, dependen del carácter de cada uno de nosotros, de cómo sea nuestra propia naturaleza, si somos por naturaleza pesimistas, con respecto a la vida u optimistas. Pero si me preguntas a mí directamente, yo por naturaleza soy optimista, porque eso me permite, en fin, levantarme por la mañana contento y tirar para adelante, ¿no? Pero desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista científico, soy pesimista, porque no veo ningún indicador de los que utilizamos para definir el funcionamiento de nuestro planeta que haya modificado su tendencia a la maximización de la explotación de los recursos. No veo ninguno. O sea, cualquier curva. Fijaros si llevamos ya años hablando del CO2, del incremento del CO2, de las emisiones de CO2. Miramos la gráfica y sigue subiendo. Pues si llevamos años hablando de esto. Y sin embargo, pues eso, hay mucho marketing, lo que decía antes, pero la realidad, la evidencia científica, ¿cuál es? Que seguimos midiendo y sigue creciendo, y sigue creciendo, y sigue creciendo. Y así con todo, la explotación de recursos, la producción de plástico, la producción de cemento, los isotopos radiactivos, en fin, todo ese tipo de cosas. Todas las gráficas siguen creciendo. Entonces, ¿cuánto más tenemos que hablar? Porque esa es la parte difícil. O sea, la parte que me toca a mí, por ejemplo, es la parte fácil. Es tomar medidas, analizar y decir, mira, esto está muy mal, está pasando esto. Toma hasta la parte difícil, a mi derecha. La gente que tiene que tomar las decisiones, la gestión. Es decir, bueno, tengo estas evidencias. ¿Cómo modifico esta curva? ¿Cómo cambio esta tendencia en el planeta? Ahí está la parte difícil. Porque hay muchos intereses, hay muchos lobbies, hay intereses creados que financian, que influyen sobre las decisiones políticas, sobre los partidos, sobre las personas políticas. Ahí es donde está la parte difícil. Y ligando con el tema de la neutralidad o no de la ciencia, hay mucha ideología en la ciencia. Por ejemplo, sin ir más lejos, hablando de antropoceno, una cuestión sobre la que estamos debatiendo es cuando se inicia el antropoceno. Es decir, cuando los humanos empezamos a sacar el planeta fuera de su variabilidad natural. Porque eso es, creo que es uno de los kits de la cuestión. Es decir, el antropoceno no es el tiempo de los humanos. Porque los humanos aparecimos en el planeta hace 2,6 millones de años. Por lo tanto, y para eso ya tenemos un nombre, se llama cuaternario, el periodo cuaternario, que en geología es uno de los periodos mejor definidos. La novedad del antropoceno es que se define como el tiempo en que los humanos tomamos el control sobre lo que ocurre en la superficie del planeta. Esa es la novedad. Y eso, esa sincronicidad de la que mencionaba antes, ocurre a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 1950. Cuando la globalidad se dispara y todos intentamos, a unos con más éxito que otros, vivir del mismo modo. Todos queremos, estoy globalizando, dos televisores, dos coches, en fin, lo que tenga, dos lavadoras si me hacen falta, muchísima ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Esa globalidad, esa tendencia a vivir todos del mismo modo, de un mismo modo de vida, monótono, es lo que representa la novedad del antropoceno. Entonces, si nos planteamos cuándo empieza el antropoceno, hay más o menos cuatro ideas principales. Una que empezaría con la neolitización, es decir, con la domesticación de animales y plantas. Cuando podemos decidir qué plantas y qué animales nos rodean y en qué número van a estar. Es decir, normalmente no hablamos de la ganadería en términos de decir, bueno, hoy he decidido no tener cabras o no tener vacas o dedicarme solamente a las ovejas o cultivar solamente zanahorias y no poner berzas o poner trigo. Esa es una decisión humana y nos rodeamos de cultivos y de animales domésticos. Los que nos caen bien los tenemos, los que no nos caen bien los eliminamos. Incluso también si son alimañas, por ejemplo, los lobos. Nos hacen competencias de aquellos animales o plantas que son una competencia para lo que nos interesa tener cerca, los exterminamos. Entonces, el neolítico es el empiece, el inicio de todo eso. Otra posibilidad sería con la llegada de los europeos a América, con el colonialismo y la distribución global, el inicio del capitalismo en el siglo XV. Otro sería el inicio de la revolución industrial y otro sería la denominada gran aceleración a partir de 1950. Cada uno de esos inicios tiene un valor político muy importante. Por ejemplo, si decimos que el antropoceno comenzaría en el neolítico, es decir, hace, en esta parte del mundo, unos 6.000 años, quiere decir que no tenemos ninguna responsabilidad directa los que estamos en esta sala sobre el antropoceno, porque eso es cosa de nuestros antepasados del neolítico. Si decidimos que el antropoceno comenzó con la llegada de los europeos a América, bueno, también serían nuestros tatarabuelos un poco más allá, tampoco nosotros tendríamos ninguna responsabilidad. Si, como hay otra tendencia, es a definir el antropoceno, no ahora que igual es demasiado pronto, las evidencias no son muy tangibles, vamos a esperar al futuro, vamos a esperar a ver cómo nuestros nietos, por ejemplo, definen el antropoceno cuando las evidencias sean mucho más marcadas. Volvemos a lo mismo y es trasladar nuestra posible responsabilidad en el futuro. Es decir, hay una serie de estrategias ideológicas para descargar nuestra responsabilidad personal, la de nuestra generación, la de nosotros mismos, con respecto al antropoceno. Y esto, que puede ser una discusión científica, buscando evidencias en el neolítico, si con la llegada de los europeos a América, si con la revolución industrial, si en el futuro, en realidad hay una carga ideológica brutal detrás. Y que se simplifica en esto, somos o no somos responsables del antropoceno. Tenemos que tomar alguna medida o no, o nos gusta cómo van las cosas. Por lo tanto, sí hay una valencia ideológica en la ciencia. Claro que la hay. Claro que la hay. Y en este caso es muy evidente. Lo que pasa es que está solapada porque, en fin, todo lo intentamos vestir de una cierta neutralidad. Entonces, ¿cuándo tomamos conciencia de los límites planetarios? ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué ahora somos capaces de ver cualquier sitio del planeta a través de Google? Es brutal esto. El hecho de que en nuestro ordenador, en nuestra pantalla, miramos, empezamos a movernos a diferentes escalas y está todo el planeta googleizado. Es increíble. Eso no lo tenía nadie. Si os fijamos cómo eran los mapas hace 200 años, 300, 400 años, en fin, algunos pensaban, bueno, algunos todavía lo piensan, que la Tierra es plana, ¿no? Y en cambio, desde nuestra mesita, en nuestra casita, metemos en Google y podemos ver qué casas, qué calles, cómo es el paisaje en cualquier lugar remoto del planeta. Es increíble. Tenemos todo mapeado. Es decir, eso ha hecho que en nuestro planeta que veamos límites, límites físicos, no ya que si en los ciclos del nitrógeno y del fósforo, que también son medibles, pero quiere decir que a nivel de los elementos de la población, como somos los que estamos aquí, pues igual no son tan tangibles, no podemos medir el nitrógeno y el fósforo, no lo hacemos todos los días. Pero si nos sentamos delante del ordenador, nos damos cuenta de que efectivamente el planeta está muy limitado. Y lo podemos ver. Es que podemos ver las calles que hay en cualquier confín del planeta. Es increíble. Aparte de decir que más de la mitad de la población mundial vivimos en ciudades. Otra novedad increíble, porque hasta ahora vivíamos en poblaciones más o menos dispersas. Y desde hace muy pocos años, desde los años 80, el límite entre los 80 y los 90, hemos superado, ya casi estamos en el 60% de la población viviendo en ciudades. Es increíble. Lo que pasa es que lo metabolizamos muy rápidamente, porque tenemos una capacidad de que se nos meta en el cerebro información nueva y mundos, pero si pensamos en cómo era nuestra infancia, sobre todo los que ya tenemos unas ciertas décadas, nos damos cuenta de que, coño, es que el mundo en el que vivimos es muy diferente al que había hace 30, 40 o 50 años. Es increíble. ¿Y pensáis que quizás las soluciones que nosotros no somos ahora capaces de dar las nuevas generaciones, los jóvenes que vayan llegando, nos las impongan o nos las exijan en la calle cada vez más, como ya está pasando ahora en Bélgica y con la chica esta, la nórdica? ¿Creéis que las nuevas generaciones van a ser las que nos van a obligar? Porque en el fondo son ellos los que más van a pagar el precio, ¿no? Sí, además, el otro día, uno de los artículos que están un poco reflejando todo el movimiento que se está articulando en el Estado en torno a juventud por el clima, decía que 2050 para nosotros no es una fecha en un informe, es la fecha en la que vamos a estar en la plenitud de nuestras vidas, las que tendremos una familia, las que estaremos trabajando, ¿no? Y a veces se nos olvida esa perspectiva. Yo creo que las nuevas generaciones en general sí que se ha visto esa concienciación ambiental, ¿no? Bueno, incluso animalista. Hoy en día el movimiento animalista derecho de los animales es un movimiento muy, muy joven, con gente por debajo de los 23 años que tiene ese punto de antisistema, ¿no? De que han elegido los derechos de los animales, pues como hace 30 años podría ser la insumisión. O sea, realmente gente que está cuestionando el sistema desde los derechos de los animales. Creo que es importante este movimiento juventud que se está dando en algunos países, que en Bélgica concretamente han hecho dimitir a la ministra de Medio Ambiente, porque efectivamente es que, como dicen los eslogones, les estamos robando su futuro, ¿no? Creo que tenemos, yo por lo menos trato de ser optimista, porque también es parte de mi trabajo, ¿no? Es decir, aún hay solución y es verdad, o sea, objetivamente desde el punto de vista científico aún estamos a tiempo. Lo que pasa es que no podemos esperar a que estas nuevas generaciones concienciadas y que lo tienen claro lleguen a gobernar. Lo que tenemos que hacer es pensar con esa visión y con eso. Pero efectivamente yo creo que empuja, importa y las grandes, no revoluciones, ¿no? Porque tampoco sé si son revoluciones, pero los hitos, los cambios culturales han venido de movimientos de juventud. Pensemos en mayo del 68, por ejemplo, ¿no? Supuso una inflexión en muchas cosas y por qué no este movimiento si coge fuerza, no solo en Europa, sino en otros lugares, como está cogiendo el feminismo, ¿no? Que también las manifestaciones del 8M son mayoritariamente de mujeres muy, muy jóvenes, algo que no se veía en muchos años. Y esta percepción también contrasta con el tópico de la juventud despolitizada, la juventud no le importa. La juventud hoy está más informada que nunca, más conectada que nunca y eso en algún momento tiene que traducirse en una acción política. Lo que pasa es que no necesariamente la acción política de la juventud tiene que ser la de las personas que ya tenemos 30, 40 años, más bien 40, 50, 60, sino que tienen que buscar sus propios canales de expresión política y lo bueno sería que fueran distintos, porque efectivamente la política que venimos haciendo también se arrastra y es parte del antropoceno y es parte, no sé si parte del problema, pero parte por lo menos del tapón que impide solucionar el problema. Así que, bienvenida a la acción de la juventud, cuanto más innovadora, disruptiva y rompedora, mejor. Igual casi para ir acabando poco a poco y dejar un tipo para preguntas si queréis preguntar algo, yo volviendo un poco al libro diría que simplemente que, bueno, yo he hecho una aproximación mucho más intuitiva que todo esto, aquí todo está muy estructurado, muy pensado y yo he ido un poco más tanteando, ¿no? Y que en el libro, bueno, está catalogado como un ensayo, pero yo me lo he planteado de una manera mucho más, yo lo que buscaba era tener un disfrute a la hora de escribirlo y que mi idea es que se disfrutara leyendo, ¿no? Hay uno de los entrevistados que es Pierre Rabie, que es un agroecologista francés, que en un momento dado dice que hay que proteger la naturaleza, no simplemente porque nos da oxígeno y porque nos da comida, sino porque también nos da placer, nos fascina, nos entusiasma y nos emociona, ¿no? Y cuando estaba al final, había escrito ya el libro y estaba releyéndolo, al ver esa parte me di cuenta un poco que en el libro también había un poco eso, ¿no? Yo, o sea, el libro no pretendo simplemente dar unas informaciones que más o menos podemos conocer en el sentido de, ya somos todos más o menos conscientes, aunque luego no hagamos caso de los problemas, sino que más allá de tratar unos temas, yo lo que he pretendido es que al leer el libro haya una experiencia un poco literaria, que haya, por ejemplo, entrevistas que son imaginadas, hay recuerdos, hay metáforas un poco surrealistas, es decir, hay juegos de palabras, hay muchas cosas que salen un poco del ensayo típico y la idea era proponer más allá de dar informaciones, proponer una lectura que sea agradable y sugerente, sobre todo, y que permita cuestionarse a cada lector un poco su vida. Igual, si queréis añadir alguna cosa más vosotros o abrimos a preguntas, no sé si alguien quiere preguntar algo. ¿Te da el micrófono? Hola, bueno, Alejandro quería preguntarle. Parece que el antropoceno, según he entendido, científicamente no está aceptado el término, ¿no? Ahora hay un debate, me imagino, de definición, pero ¿hay también alguna corriente o negacionista o que se oponga a este término o que lo vea que no es apropiado? Sí, el término se acuñó en el año 2000, llevamos 19 años, desde que el término está en los foros. Y como cualquier término científico, antes de que sea aceptado, tiene que haber un debate dentro de la comunidad científica o cultural que está interpelada por el término, en este caso por la geología, porque fue definido como un tiempo geológico. Entonces, lo que estamos en este momento es en ese proceso de discusión y en geología, como se funciona, digamos, a la hora de aceptar los tiempos geológicos, pensad que la tabla de los tiempos geológicos, en la cual está el león fanerozoico o el periodo cuaternario o el periodo carbonífero, el quertáceco, el jurásico, por decir cosas que no os puedan sonar más, tienen que ser aceptadas formalmente por la propia ciencia, igual que definir los mamíferos o los reptiles o los vertebrados o los invertebrados. Es decir, la biología tiene que aceptar esos términos, darles un valor y meterlos dentro de su clasificación. En geología pasa eso con los tiempos geológicos. Entonces, lo que hace la comunidad geológica es crear un grupo de trabajo, igual que ocurre con el panel intergubernamental del cambio climático, sobre el cambio climático, que discute y va generando informes. Entonces, nosotros estamos elaborando el informe que va a ser discutido jerárquicamente por otras tres entidades. En primer lugar, por el grupo de trabajo de cuaternario. Si les convencemos en nuestro informe, lo aprueban y lo pasan a la siguiente comisión. Si no les convencemos, pueden decirnos, tenéis que mejorar en este aspecto, esto no se entiende bien o esto no está bien clarificado, o decir simplemente, no, esto es una chuminada, por decirlo en términos coloquiales, esto no tiene mérito científico y entonces, digamos, se trunca ahí su recorrido. Si la comisión de cuaternario dice que es aceptable y que está bien razonado y que tiene mérito, pasa a la siguiente, que es la Comisión Internacional de Estratigrafía, que es el órgano que nos ha constituido. Del mismo modo, puede pensar que tiene mérito o que no lo tiene. Y si considera que tiene mérito o puede pedirnos que lo elaboremos más, y entonces pasa a la siguiente, que es la ratificación por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. Cuando es ratificado por ese tercer órgano, se acepta formalmente y se incluye dentro de la tabla de los tiempos geológicos. Y se define formalmente. Entonces, en este momento no es que no haya sido aceptado, es simplemente que está en discusión. Por lo tanto, ni está aceptado ni no está aceptado. Es decir, está en un momento de discusión para su posible formalización. Todavía no hemos tenido ningún parecer ni netamente positivo ni netamente negativo porque no hemos emitido el informe aún. Bien. Si el informe pasara, pues ya tendríamos una definición formal y entonces ya todos los antropocenos que en este momento pululan por internet, por decirlo así, pues tendrían que hacer referencia a ese concepto formal. Si no pasara, entonces no cambiaría la situación. Es decir, el concepto podría ser utilizado por diferentes comunidades culturales, científicas, etcétera, con un valor informal. Como hay otros términos, como el precámbrico o el terciario dentro de la geología, que sirven para la comunicación geológica, pero no aparecen en esa tabla de los tiempos geológicos. Entonces, estamos en ese proceso. Lo que ocurre es que como el concepto, a diferencia de otros términos geológicos que no le han importado a nadie, este sí ha estado en los medios de comunicación. Ha habido muchas entrevistas, muchos artículos, parece que ya incluso se nos está quedando viejo, parece que no lo ratifican, parece que no tiene éxito, no sé qué. Es que han pasado muy poco tiempo y entonces estamos todavía en ese proceso. Lo que pasa es que otro signo de los tiempos es que queremos que todo sea discutido rápidamente. Y la comunidad geológica es muy conservadora. Muy conservadora tanto a la hora de aceptar cualquier término nuevo como muy conservadora incluso ideológicamente. Entonces, el término plantea una serie de desafíos que mencionaba antes, que son novedosos. Y por eso, al hilo de la segunda parte de tu pregunta, hay profesionales de la geología que no son partidarios del término. Consideran que no tiene el mérito suficiente o no todavía para que sea formalmente aceptado. Lo cual no es un prejuicio para el concepto. Es decir, cualquier concepto geológico ha tenido detractores y sostenedores del concepto. Por ejemplo, la evolución biológica, sabéis que en Estados Unidos no se enseña en muchas escuelas evolucionismo. Cosa que para los europeos nos parece alucinante. Porque es, digamos, el proceso biológico de transformación de especies a lo largo del tiempo geológico universalmente aceptado. Y sin embargo, hay sitios donde no lo es y todavía sigue siendo cuestionado. ¿Eso le quita valor? Pues sí y no. Bueno, si fuera universalmente aceptado como verdad única, pues tendría más fuerza, digamos así. Pero el hecho de que sea discutido científicamente no quita valor. Todas las ideas científicas han sido, si no lo son todavía, discutidas y desafiadas intelectualmente. Pero es un desafío intelectual. Es una discusión científica. No es un acto de fe. No se trata de que yo crea en el antropoceno y otra persona no crea. Se trata de una discusión científica que se diluye en los foros, que se discute en los foros científicos. La tectónica de placas, la evolución, muchos de los grandes conceptos, el cambio climático, el efecto perjudicial del tabaco sobre la salud. Fijaros, hay cantidad de estudios que dicen que no, pagados fundamentalmente por las empresas fabricantes de tabaco. Estudios científicos, avalados por científicos, que dicen que el tabaco no perjudica a la salud. Todos los debates están abiertos porque de eso se trata. Se trata de que haya confusión, de que haya científicos que no están de acuerdo con el cambio climático, como si eso perjudicara la idea, porque no hay unanimidad. Es que en la sociedad humana no hay unanimidad sobre nada. Pero, ciñéndonos a la formalidad o no, estamos en ese proceso de discusión. No sabemos cuánto va a durar, seguro que va a durar por lo menos otros tres años más seguro, porque ahora estamos trabajando a la hora de definir el estratotipo. Es decir, aquel lugar en el planeta que mejor reúne geológicamente las características que son intrínsecas al antropoceno y que permitirán visitarlo, definirlo, etc. Eso ocurre con todos los tiempos geológicos, hay diferentes estratotipos. En Zumaya tenemos algunos, en Sopelana tenemos algunos otros, por no salirnos del país. Y en eso estamos en la búsqueda de esos lugares del planeta que mejor definan geológicamente este tiempo geológico. Es decir, es una discusión en curso todavía, hay detractores, hay sostenedores de la idea, como cualquier otro término científico, ni más ni menos. O sea, no es un detrimento el que tengamos compañeros de profesión que consideran que el antropoceno todavía no tiene valor suficiente para ser considerado formalmente un tiempo geológico. Pero eso lo dirán los diferentes estamentos de nuestra ciencia, de la geología, y a ella nos someteremos y lo que se decida será aceptado. Como diría un político, como no puede ser de otra manera. Yo tenía una pregunta. Hemos visto que evidentemente parece que estamos en el antropoceno desde un punto de vista geológico bastante claro. Pero todo esto siempre parece como bastante alarmista y negativo. ¿Existe alguna posibilidad de verlo de forma optimista? ¿Pensar que tal vez el antropoceno pueda ser efectivamente el comienzo del paraíso? Bueno, yo creo que si hay algún punto negativo en la idea del antropoceno es que mucha gente lo asocia con destrucción, con impacto negativo, con malas noticias. Y eso, desde el punto de vista publicitario, vamos a decir así, pues no gusta. Porque a todos lo que nos gusta son recibir noticias positivas. Y de eso los políticos lo saben muy bien. No tenemos más que encender la televisión y siempre nos bombardearán de modo positivo. Porque a nadie nos gusta, insisto, recibir noticias negativas. Hay un concepto también muy ideológico que es el denominado antropoceno bueno y que está promovido por un think tank, por un foro de discusión que se llama el Instituto Breakthrough en Estados Unidos, que es un lobby de derechas. Y que lo que vienen a decir es, bien, está claro que hay evidencias, que hay números, que todo indica que estamos teniendo un comportamiento en el cual estamos incrementando los niveles de CO2, está subiendo la temperatura global del planeta, está subiendo el nivel del mar, etc. Pero es una gran oportunidad para los humanos para convertirnos en los grandes guías, en los grandes conductores del planeta y de su naturaleza. Bueno, es un modo de verlo. Yo creo que los humanos no tenemos el papel, no deberíamos de tener el papel de ser los conductores de la naturaleza. Somos una especie más dentro de la naturaleza. Lo que ocurre es que somos una especie con un poder increíble. Porque somos una de esas pocas especies, o si no me atrevería casi a decir la única, que es capaz de habitar con éxito cualquier lugar del planeta de cualquier latitud. Podemos vivir en las zonas polares, en las zonas ecuatoriales, en las zonas templadas donde nos encontramos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos tecnología. Es decir, llámese ropa de abrigo, podemos construir, tenemos materiales que nos permiten aislarnos tanto del calor como del frío. Es decir, somos una especie muy especial que hace cosas que las demás especies no hacen. Y eso, de hecho, incluso lo hemos fundamentado en la Biblia, de modo que hemos construido una narrativa en la cual creced y multiplicados y dominad el planeta. Y entonces eso nos ha dado carta blanca para poder hacer con el planeta lo que queramos. Pero a la vez, como podemos interrogarnos sobre quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, todas esas grandes preguntas que la humanidad y la filosofía se han planteado desde sus inicios, pues nos permiten dar múltiples respuestas. Para algunos estamos haciendo bien y, bueno, pues es una oportunidad de domesticar el planeta, de convertir a la naturaleza en algo doméstico para el servicio de nuestra especie. Otras personas piensan que no, que somos una especie más, que tenemos que tener la humildad suficiente para compartir el planeta con otras especies y no eliminarlas porque o son nuestros competidores o no nos convienen, nos vienen mal o lo que fuere. Y esa es una discusión fascinante. Yo no tengo herramientas conceptuales para meterme en este tema. Creo que la filosofía y el libro lo reflejan muy bien. Hay muchas respuestas a esto, pero yo no soy, si me pedís mi opinión personal, no soy partidario de que dominemos a la naturaleza porque seguro que lo vamos a hacer mal. Es decir, la naturaleza no es una construcción humana. La naturaleza es una construcción del planeta. Y, por lo tanto, si una especie, nosotros, toma las riendas del futuro y del devenir de la naturaleza, lo vamos a hacer en función de nuestros intereses y eso va a ser nefasto. Lo que ocurre es que no va a ser nefasto para la naturaleza, va a ser nefasto para nosotros porque nos vamos a extinguir y la naturaleza va a seguir su curso. A la naturaleza no le importa, como planeta y como concepto con la N mayúscula, no le importa. No le importamos nosotros. Es decir, si nosotros nos extinguimos como especie y nos llevamos por el camino a la mitad de las especies del planeta, la naturaleza ha tenido crisis biológicas en el pasado mucho más severas que la nuestra. Es decir, cuando llegaron a extinguirse el 90% de los géneros y las especies del planeta durante el Pérmico o el Cretácico hace muchos millones de años. ¿Qué pasó? Que los que quedaron continuaron su evolución y cambiaron el devenir. Es decir, la evolución biológica, aunque la doctrina religiosa nos diga que somos producto de la creación, de Dios, etcétera, etcétera, la ciencia nos demuestra que somos un producto del azar porque las sucesivas extinciones que han ido ocurriendo a lo largo de la historia del planeta porque cayó un meteorito, porque se abrieron y se cerraron los océanos, etcétera, hizo que muchas especies lo pasaran mal y se extinguieran, pero por azar, y otras medraran. Es decir, a nosotros nos vino bien que el meteorito cayera hace 65 millones de años y se cepillara a los dinosaurios del planeta porque permitió a unos animales menores, que eran los mamíferos, que eran pequeñitos y nocturnos, porque los reptiles dominaban el planeta y nosotros ocupaban los nichos que los reptiles dejaban, permitió que estos se extinguieran y que los mamíferos tuvieran los ecosistemas del planeta para ser de nuevo colonizados. Y eso hizo que llegara el organismo más complejo de la evolución biológica que somos nosotros. Pero si no hubiera caído el meteorito, probablemente no estaríamos aquí. Entonces, es todo fruto del azar. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la naturaleza? Pues que si nosotros nos cepillamos la mitad y en esa mitad nos incluimos nosotros, otros organismos evolucionarán y la naturaleza y el planeta seguirá, porque la vida seguirá. No seremos capaces de eliminar la vida. Sí la que conocemos en este momento, pero no la vida en general. Aparecerán otras especies, otros organismos, otra evolución y el planeta se conformará de otro modo. La biosfera será distinta, la distribución de continentes y océanos, la naturaleza química del océano, de la atmósfera serán diferentes. Ni mejores ni peores. Algunos encontrarán sus oportunidades, como decía antes con las algas de la noticia, cuando enriquecieron el planeta con oxígeno, fueron malas noticias para unos y la posibilidad de medrar para otros. Y nosotros jugaremos ese mismo papel. Lo que pasa es que, claro, como nos interrogamos sobre nosotros, nos parece que somos el centro del universo, porque eso nos dice la ideología, la religión, etcétera, están basadas justamente en esa idea, pero la ciencia ya no piensa así. Y entonces, bueno, pues cerraremos un camino y se abrieran otros. Ese será nuestro papel. Yo sí quisiera decir una cosa respecto al paraíso. Claro, ¿qué es un paraíso? Porque posiblemente, si preguntemos a cada una de las personas que estamos aquí, nos imaginemos el paraíso de una manera y haya diferentes imaginarios sobre lo que entendemos como un paraíso. Yo estoy segura que, por ejemplo, para muchas personas Madrid es una mejor ciudad, desde que hay una limitación al tráfico, pero seguro que para otras personas el no poder usar su coche dista mucho de ser el paraíso. Con lo cual, ¿qué entendemos por paraíso? Sí que es verdad y yo creo que a veces sí que nos pasamos con negatividad de lo que viene, que el antropoceno sí que ha traído mejoras, mejoras de una parte de la calidad de vida. La esperanza de vida clarísimamente ha mejorado en todo el mundo. Los derechos de las mujeres, sobre todo en ciertas partes del planeta, las mujeres nunca hemos vivido con más libertad y con más derechos, a pesar de que aún quede un camino por recorrer, evidentemente hay mejoras respecto. Hace 100 años vivimos, en cierta manera, insisto, en una parte del planeta mucho mejor de lo que se vivía antes. Para mí, ¿dónde está la oportunidad? Aunque sea muchas veces una manera que el capitalismo, el sistema o como queramos llamarle, reconvierte una cosa, precisamente en cambiar los efectos negativos que ese modo de vida tiene. Porque este modo de vida ha traído cosas buenas, pero está teniendo unos efectos negativos colaterales. Pues en esa acción de transformar, limitar, mitigar esos efectos colaterales, ecológicos principalmente, ahí está la oportunidad de construir sencillamente un mundo más justo. Que seguramente ese mundo más justo posiblemente no sea el paraíso para muchos o para nadie, insisto, porque en nuestro imaginario cada uno imaginamos una cosa, pero yo creo que si somos capaces de construir un mundo más justo, en el que las necesidades básicas de todas las personas del planeta estén cubiertas, respetando los límites planetarios, lo que nos da una opción no solo de supervivencia de la humanidad, porque posiblemente la humanidad no se extinga, sino una supervivencia digna. Porque posiblemente, pues si seguimos avanzando con todas las consecuencias del cambio climático, bla, 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 pues nos encontraremos con que el 60-70% del planeta Tierra será inhabitable, que la población se concentrará en ciertas áreas donde los ecosistemas nos permitan vivir con nuestra fisiología actual, que una parte de la población vivirá con unas comodidades y con otras peores, en fin. Mad Max, la distopía de Mad Max, bueno, pues una supervivencia digna sería no ir hacia eso, ¿no? Con lo cual creo que hay oportunidad en todo esto, pero igual no es el paraíso que muchos soñamos, porque insisto, en la sociedad del tener, ¿cuál es el paraíso hoy en día? Quiero dar las gracias a la comunidad científica por estar aquí y aportarnos tanto a otras comunidades artísticas o filosóficas. ¿Se puede hacer intervenciones a estas alturas desde un cuerpo sin órganos en un cuerpo social desestructurado o estructurado en un centro? No sé si se ha entendido muy bien la pregunta, ¿no? ¿Qué respecto a la autonomía de los ciudadanos, cómo son nuestras pequeñas intervenciones en los espacios públicos, en los espacios privados? Desde nuestra propuesta de intimidad agradable, todo el bienestar que prometieron nuestros ancestros, en un cuerpo social desestructurado o estructurado en un Estado, que es la parte del problema de todas las cuestiones que estamos hablando. ¿Cómo interviene un cuerpo sin órganos la autonomía ciudadana en este aspecto? Pues yo creo que no podría. O sea, creo que los humanos, al hilo de lo que antes comentaba Rosa también, que va a responder mucho mejor que yo esto, necesitamos cauces de expresión y modos de influir en la sociedad en la que vivimos. Es decir, lo que leía antes del marketing y de la democracia y del telemarketing, pues lo que tenemos que evitar es justamente esa tendencia que estamos experimentando y es el hecho de que nuestras decisiones, nuestro modo de vida está marcado por las marcas, por el beneficio empresarial, por el tener frente al ser, etc. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues son vías de expresión. Para algunas personas la vía de expresión puede ser un colectivo artístico, un colectivo científico o una asociación naturalista o ecologista. Para otras personas puede ser un partido político. Pero yo creo que los humanos somos animales sociales, necesitamos agregarnos por grupos de afinidad, del tipo que sea, musical, científica, cultural, del tipo que sea, y necesitamos expresarnos y contar a los demás la importancia de lo que hacemos a nivel individual y a nivel colectivo. Si eso se castra, bien porque no hay mecanismos de expresión, pues eso genera una frustración grande. Y lo que yo veo desde mi humilde punto de vista, porque insisto, mi papel aquí no es para hablar de estas cosas, porque puedo decir mi opinión como cualquiera de los que estamos aquí, no tengo más fundamento que mi propia experiencia y mi vida diaria como la que tenemos los demás. Pero yo veo un empobrecimiento, insisto en esta idea, de manifestaciones, de intereses, de expresiones políticas, etc. Yo doy clase en la universidad. Es verdad que todas las personas cuando empezamos a tener una cierta edad siempre miramos a las personas más jóvenes pensando que nosotros a su edad éramos mejores o teníamos más intereses, éramos más utópicos, creíamos que podíamos cambiar el mundo. Yo lo pensaba. Y mis estudiantes, en cambio, no lo piensan. Ninguno de mis estudiantes piensa que puede cambiar el mundo. Todos intentan acomodarse al mundo que tienen, sacar, medrar del modo menos doloroso posible, pero ninguno de ellos en los últimos años piensa que puede cambiar el mundo. Y yo sí lo pensaba. ¿Que estaba equivocado? Posiblemente. Posiblemente. A las pruebas me remito. Pero creo que la utopía, las vías de expresión, el creer que podemos mejorar el mundo según nuestra existencia, es necesario para vivir. Porque si no, ¿a qué nos dedicamos? ¿A amasar dinero? ¿Para qué? ¿Para que nos pegue un infarto y no podamos utilizarlo? Entonces necesitamos. Necesitamos eso. O sea, creo que los humanos, dentro de nuestra parte cultural, espiritual, etcétera, necesitamos pensar en algo mejor. El día de mañana, mañana, pasado, al otro, agregarnos, generar sociedades mejores. Esto es sin palabras puras porque no sé decirlo de otro modo, ¿no? Pero si eso no ocurre, si nuestra calidad de vida empeora, si nuestros alimentos son una porquería, si no tenemos ningún control, de hecho casi, si os fijáis, apenas producimos nada o nada de lo que hacemos, ni de lo que vestimos, ni de lo que comemos, ni de nada de eso. Entonces somos absolutamente dependientes. Y eso se ve muy bien cuando vamos al supermercado. Estamos acostumbrados a comprar una marca de algo que nos gusta, vamos allí, de repente esa semana no hay, y ¿ahora qué compro? ¿Qué marca compro? Tengo que volver a ver las etiquetas otra vez. En fin, son detalles chorras, pero es eso, cada vez tenemos menos capacidad de decidir sobre nuestra vida. Pero si encima nos cortan otras cosas, pues yo creo que es el fin de nosotros individualmente o colectivamente como humanos. Eso no podemos permitirlo absolutamente. Necesitamos explotar por algún lado, 15M o cualquier otra cosa, por decir algo banal de los medios de comunicación. Necesitamos expresar. Si las alternativas que nos dan a elegir cuando hay elecciones no nos gustan, está claro que tenemos que hacer otra cosa, tenemos que construir otra cosa. Que luego vaya a ser canalizada por un partido o por otro o no, no sé, pero tenemos que expresarnos, tenemos que tirar para adelante. Sí que es verdad, que yo creo que a lo largo de toda la historia de la humanidad las personas han encontrado la manera de influir, de modificar voluntariamente o no cualquier sistema, por más podrido, vacío, represor que haya existido. Y si miramos los últimos 2.000 años, o sea, quiero decir, desde el Imperio Romano hasta ahora, en todas las sociedades siempre ha habido algo, las personas han encontrado esa manera de expresarse, insisto, voluntaria o involuntariamente, que han transformado el sistema. Con lo cual, por mucho que veamos el sistema vacío y nos limitamos, yo creo que nuestra acción, el hecho de que nosotros hoy estemos aquí hablando de esto, pues tiene su impacto. no gran transformador, pero esto tiene su impacto. Lo que decías, lo de cambiar el mundo, que eso ha cambiado. Claro, dices, yo soñaba con cambiar el mundo, pero es que el propio planteamiento político, los propios movimientos sociales, la propia, movimientos intelectuales, por ejemplo, en los 60, eran subversivos. ¿Por qué se les llamaba subversivos? Porque querían subvertir el sistema. Sin embargo, desde 70, 80, 90, el día de hoy, lo más que aspiramos es a reformar, a parchear, como tú dices, a aprovecharme de las posibilidades del sistema para mejorar mi vida, pero no transformarlo de raíz. ¿Qué es lo más subversivo que existe a día de hoy? Pues yo creo que, sinceramente, y barriendo para casa, este planteamiento de hacer una economía adaptada a los límites del planeta. Eso supone cambiar de arriba a abajo el sistema. Empezando por lo económico, que decía antes Alejandro, el ser humano se pone a gobernar la naturaleza siendo parte de esta, pero es que la economía, que es un subsistema de nuestro propio sistema, es la que está llevando la batuta de todo, con lo cual, en su propio interés, y no tiene en cuenta para nada ninguno de los otros elementos del sistema. Pues ahí esa descompensación. Con lo cual, devolvamos la economía a su sitio, hagamos una economía centrada en las personas, en equilibrio con la naturaleza, y estaremos transformando el sistema, siendo subversivos y creando esa oportunidad, pues para, insisto, con un mundo más justo. Yo es que me conformo con eso. Yo creo que igual podemos ir acabando aquí. Nada, pues muchas gracias a todos por venir. Y bueno, el tema de la antropocenio en realidad es mucho más amplio que los temas que hemos tratado aquí, pero bueno, es un poco la muestra, una pequeña muestra de algunos temas que salen en el libro, y que bueno, que cada uno puede ir investigando por su propio camino. Hay mil publicaciones, libros, vídeos y cosas que, que nos interesa, podéis seguir en cuenta. Para tu segundo libro. Eso es, para el siguiente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.